Con piñatas, dulces y música, festejaron a los niños de Nogales integrantes de clubes de carros de colección y antiguos el pasado fin de semana. En las instalaciones de la Plaza de Toros y próximamente Coliseo Taurino, se instalaron carpas de antojitos, pasteles y comida para degustar de forma totalmente gratuita. Los asistentes, que fueron invitados por los mismos organizadores, se divirtieron con los juegos para sus hijos, los dulces y las piñatas que no podían faltar en un festival. Quienes llevaron a los menores a la fiesta mencionaron que era positivo el evento, después de que ellos han estado encerrados y el no acudir a clases, también evitó las reuniones por el Día del Niño. En el histórico lugar, que por ahora se encuentra en remodelación, había pequeños de todas las edades, viendo los autos de colección que estaban alrededor del ruedo. Nadie se fue sin regalo, todos jugaron, convivieron y compartieron dulces, comida y horas de música para todos los gustos. Azteca Noticias